No te pierdas tu programa, Santos TV. Este jueves a las 3 de la tarde, por supuesto, por TV Azteca. Marcelita Ruiz Espaisa. Y el guapo Rafael Rosel. Estaremos contigo todos los jueves a las 3 con la información que más te gusta de tu equipo favorito, obvio. Santos Laguna, Santos TV, todos los jueves 3 de la tarde, Azteca 7.